Música Sigaron, bateando, tiramantinos Infierno, cercanos, el odio a venir Puchones comprados por policías Brigadas adictas del gobernador Y le tocó perder Un buche lo mandó La cama le tendieron Lágrimas de traición Familia subida en la congoja Pidiendo clemencia ante el frío pues Defiende la causa Budas de oficio Comiendo el dinero que brinda placer Y le tocó perder Un buche lo mandó La cama le tendieron Lágrimas de traición Si borraron los que ayer Consumieron su bondad Las palabras de lealtad Se fumaron nada más Nada más Cámaras de tribunal Analizan su actitud Piscis gordos sin perdón Se marcharon sin hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Solo y con un aguante Barca las horas ¡Suscríbete al canal! 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 La diva sin tensión La diva sin tensión